Hola que tal bendiciones de parte del Ministerio Profético Vino Nuevo Vamos a cantarle, vamos a adorarle a Dios Y yo no se cuantos en este día están agradecidos a Jesús Recuerda que Jesús llegó a la cruz por nosotros Y estando en la cruz dijo Consumado es, pagado es por completo Vamos a cantarlo todos esta linda y hermosa alabanza Consumado es, pagado es por completo Consumado es, pagado es por completo Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Vamos a cantarle con todo el corazón esta alabanza que dice así, de esta manera Vamos a levantar nuestras manos a los cielos y vamos a adorarle a Dios Como manso cordero Como manso cordero Fui llevado Al matadero No abrió su boca, no abrió su boca, dice la Biblia No se quejó Por ti y por mí Todo lo hizo por amor a nosotros Levanta tus manos Levanta tus manos Dígale gracias Jesús Consumado es, pagado es por completo 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 Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Te alabamos, te adoramos Señor Por lo que hiciste en la cruz Una corona de espinas te pusieron Unos clavos atravesaron tus manos y tus pies Una lanza atravesó tu costado Señor Gracias Jesús Varón de dolores Gracias Jesús Consumado es, pagado es por completo 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 Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz La gloria y la honra sea para ti Recibelo Señor Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Le decimos todo fuerte Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz Él dio su vida por mí El sacrificio en la cruz Dios los bendiga a todos ustedes hermanos de parte de Vino Nuevo Shalom, Amén